Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy S23 Plus. La cosa es bastante fácil, hay que simplemente abrir el menú apagado, entonces mantenemos presionados el botón de encendida y bajar el volumen, y luego no pulsamos apagar, sino mantenemos presionada la opción, y así aparece la opción de reiniciar el dispositivo en modo seguro, entonces hay que simplemente confirmar y esperar un poquito. Y como ves, aquí más abajo, a la izquierda, bueno, ya estamos en el modo seguro, si quieres salir del modo, lo único que tenemos que hacer es reiniciar el dispositivo, entonces abrimos el menú apagado, y pulsamos reiniciar dos veces, y esperamos. Y como ves, aquí más abajo, así acabamos de salir del modo seguro, sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.